El nuevo trailer de Ralph el demoledor se ha estrenado y todos los locos de los waffles se han emocionado como nunca entre los cuales me encuentro Este trailer está repleto de muchos wafflesillos y mi best waifu forever, ajá y de eso se va a tratar el video Ah si, muchos easter eggs no solo de Disney sino que también de Marvel y Pixar Y por eso hoy te presento las curiosidades y cosas que no notaste del nuevo trailer de Ralph el demoledor 2 Así que bien, por cierto ya les dije que tiene las mejores waifus del oeste Si si marrano, solo te recuerdo que este es un canal cristiano y te ando viendo con mis amigos del FBI El trailer empieza en el local de arcade o mejor conocidas como maquinitas aquí en los mexicos Aunque donde vivo actualmente les dicen chispitas, osea WTF no se por qué Para empezar podemos ver un arcade de Pac-Man y de Space Invaders Y también como en el trailer anterior la típica intro de Disney estará modificada como lo hemos visto en entregas anteriores Como por ejemplo Coco que se puso bien mexicanota así con tequilas y tacos wey, muchos tacos Esta vez poniendo unos y ceros referencia al código binario que es el código de programación con el que se manejan las páginas web y los videojuegos Después notamos un meme de Tug Life con lo que parece ser el conocido gato Grumpy Cat Lo que nos da un poco de esperanza de que en la película podamos ver de lo que está repleto los internets como dijera mi jefecita Memes El logo de la empresa Cisco que es una empresa dedicada a las telecomunicaciones en California Pero a quien le importa El meme de Tug Life es cambiado por el logo de Yelp Una página para encontrar servicios a domicilio Como dentista Pero a quien le importa por dos Seguido de esto podemos ver un enorme edificio de Amazon Del cual viene saliendo un paquete Que es a lo que esta empresa se dedica También podemos ver lo que sería una especie de bosque con muchos árboles Y en los cuales encontramos varios pajarillos que hacen referencia a Twitter Que por cierto la especie de aves en la que está inspirado el logo Se llama Monarca Nuki Negro y los cuales se parecen bastante Además que al parecer lo que están retuiteando es el mismo Grumpy Cat del meme del principio Vemos el respectivo edificio de Snapchat Después viene la cena con más redes sociales en pantalla Entre las cuales se encuentra Por supuesto el gigante Facebook Representado como un libro con una F muy grande Y MySpace El cual bueno al día de hoy no está en sus mejores momentos Pero quizás lo incluyeron por todo lo que representa Y claro porque pasó unos buenos dineritos En esta parte también podemos ver el edificio de YouTube Con muchísimas ganas de desmonetizar videos Puedes dejar de ser tan concha a su madre wea un boludo la wea fome culiao Y el que parece ser el edificio más grande de todos Y claro tiene sentido Google Hoy por aquí IBM Después de una transición podemos ver el logo de National Geographic Que bueno no entiendo por qué Bueno sí Y como lo dije en el video anterior El icónico honguito de Mario Bros Oh y una enorme cabeza de gato Porque bueno internet está repleto de ellos Vemos lo que parece ser un museo a Photoshop Por su 24 aniversario Y una de las cosas más chistosas del trailer Y que todos hemos vivido No more Acompletando las frases de Ralph Demoledor Y este molestándose por eso El personaje No more Termina direccionándolos a Oh My Disney La cual de hecho es una página Que lleva un rato de existencia Y claro es de Disney Y donde se publican muchísimas noticias Y post interesantes Ahora sí viene lo chido Vanellope se queja por haber llegado a un lugar de princesas Y dibujos animados Seguido de esto Pasa a la escena por lo que todo internet está vuelto loco El rediseño de las princesas Según yo Son 17 Y de hecho Es la primera vez que vemos un rediseño 3D oficial de estas Y por cierto Aparece por primera vez la bestia waifu Mulan Hashtag team Mulan perros Tú de niño Pinches princesas mecas Ana mames que asco Mejor le cambio Eso es pa' niñas Tú ahora Hi Rapunzel Neltas pendejo Hi Pocahontas Igor se siente ofendido y le dice Lo interesante de este fragmento Es que pasa Iron Man Muy rápido por cierto Y su aparición es debido A que por si no lo sabían Una buena parte de Marvel Pertenece a Disney Marvel Studios Para ser más exactos Que es la que se encargó De todas las últimas películas Que hemos visto Hasta Infinity War Quizás Iron Man Está representando A Marvel Studios Porque fue de este personaje La primera película Del estudio Un pequeño detalle De esta escena Es que desde el público Salen flotando corazones Quizás Sea una alusión A las reacciones De Facebook Más específicamente A la de Mencorazona En la escena Donde pasa Iron Man También podemos ver Dos stands dedicados A Cars Una Frozen Y por aquí también Vemos a Baymax La rana René De los Muppets La icónica casa Del señor Fredrickson En Noob Una aventura de altura Una de las mejores películas De Pixar Por cierto Una nave de Star Wars Y la estrella de la muerte Y R2D2 Mickey Mouse Encima de un gorro Y una cinta La cual contiene en ella Muchas de las películas Clásicas de Disney Además Del logo de Disney Studios Vemos a Dumbo El logo de Marvel Y el escudo del Capitán América Oh Y a Eva De Wally Vemos un guante de Iron Man Y a Luxo Jr Encima de la icónica pelota Con una estrella Vemos a Erlo De la película Un gran dinosaurio Las nubecillas del cuarto De la pared de Andy Unos letreros De Buzz Lightyear Y Woody Un póster de Lilo Y su hermana Oh Y por aquí está Hero Son muchas cosas Que procesar Así que si tú notaste algo más Puedes dejármelo en los comentarios De verdad Te agradecería muchísimo Luego de esto Una tropa de clones Empieza a seguir a Vanellope Y al fondo Podemos ver A Darth Vader Otra vez el escudo del Cap Un cartel de Moana Y las orejas de Mickey Para poder escapar Vanellope Entra a una habitación La cual resulta Ser exclusiva De las princesas Ahora si viene Lo chido Las princesas Se alarman Y se ponen bien intensas Con Vanellope Oye Tranquilo viejo Güey Cenicienta hasta la punta Con una zapatilla rota Madres Que pedo Algo interesante Es que cada personaje Lleva algo muy característico De su respectiva película Como la intimidante Zapatilla de Cenicienta La alfombra mágica De Jasmine La bella durmiente Que claro Se estaba echando una pestañita Jasmine y su intimidante Lámpara Pocahontas Con una especie De bastón Que la verdad No sé de dónde Carajo sacó O si en alguna película Llegó a utilizar Lo que sí concuerda Es el viento Que andaba alrededor De ella Haciendo que floten Unos pétalos de flor Y que pudimos ver Al final de la película De Pocahontas También La besto waifu forever Hashtag Tim Mulan Por dos perros Mulan Yendo hacia Vanelope Con una patada voladora Tan cool y hermosa Te estamos viendo marrano Vanelope Les dice que se calmen Que ella también es una princesa Oh y el cabello de Pocahontas Hace algo muy raro Al más puro estilo De comercial de champú Luego de esto La interrogan Preguntándole ¿Cuál es su peculiaridad? O ¿Por qué es una princesa? Vemos a los icónicos ratones De la película de Cenicienta Gus Gus Jack y Susie El león de Yasmín Porque pues Yolo Y el amigo mapache De Pocahontas La manzana de Blancanieves Que de hecho Con el nuevo diseño Parece haber rejuvenecido Unos cuantos años Aunque espera un momento Y algo que no había notado Hasta que vi el video En cámara lenta Es que en la parte Que le preguntan Si fue hechizada La bella durmiente Quiere tocar Una aguja envenenada Detenida por Tiana Y la verdad Que es muy chistosa Le preguntan Que si fue atrapada O esclavizada Y ella contesta Que no Que si están bien O si debería de llamar A la policía Escena que también Es muy graciosa Hasta que le preguntan Que si los demás Asumen que sus problemas Terminaron con la llegada De un hombre grande Y fuerte Como acá su servilleta A lo que contesta Que si Y la aceptan Como princesa Después de aparecer El logo de la película Hay una escena final Con Jess La que será La acompañante De Ralph Y Vanelope Por esta aventura Jess le dice A Ralph Que es muy famoso En el mundo de internet Y que se abra Un canal de Twitch Y que juegue Fortnite ¿A poco no carnal? Ok no Algo curioso Es que esta última parte Solo está en el trailer Que subieron a la página De Oh My Disney Y en el mismo canal De Disney de Youtube No Muchísimas gracias Por ver el video De verdad espero Que les haya gustado Me tardé bastante Revisando segundo a segundo El trailer Así que si el video Te gustó Me gustaría que me regalaras Un like Y si aún no estás suscrito Que te suscribieras Yo soy Jega Y nos vemos En un próximo video Chao Puedes dejar de ser tan concha Su madre Wea un boludo La wea fome culiao No ¿Por qué? Ay No te amo Upsis